Y regresa nuevamente el ritmo y el sabor del grupo Bien, 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 bien Y vamos a divertirnos a mi kiosquito En San Juan de Aragón Venga ese sabor Echa al ismael mercado Ven a bailar Ven a gozar Vamos rumbeando al chiringuito Con el tambor Rumbeando están Locos bailando al chiringuito Y esto va para todos los bellos estados De mi hermosa república mexicana Es el sabor de mi acordeón Tocando rumbo al chiringuito Que rica está esta rumba Que la bailan al chiringuito Y desde la colonia maravillas Y el pueblo de San Juan de Aragón Llegan los reyes del sabor A gozar al chiringuito A bailar con mi negrita A gozar al chiringuito A gozar al chiringuito A gozar al chiringuito A sonar la guacharaca Vamos a raspar la guacharaca Vamos a raspar la guacharaca A gozar al chiringuito A bailar con mi negrita A bailar con mi negrita Esto es la elegancia Y la presencia De mi amigo el boricua El boricua del tambor Échenle sabor Échenle sabor Música 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 Gracias por ver el video.